Música Cuantiosas pérdidas materiales dejó un accidente entre dos trailers y un camión Thornton registrado en el libramiento norte de Morelia Al parecer uno de los vehículos invadió un carril y fue que se situó este mismo accidente Su ruta quedó truncada por dos de las pesadas unidades que obstruyeron la entrada a la avenida Leandro Valle por más de una hora A las 21.30 horas de este miércoles un camión Thornton color verde que circulaba por el carril lateral del libramiento a la altura del estadio Morelos intentó ingresar a los carriles centrales impactando en un costado a un trailer internacional color blanco que a la vez invadió el carril central donde circulaba un tercer trailer con doble remolque al que proyectó contra un espectacular La avenida Leandro Valle y el libramiento se asustó un accidente entre un trailer y un camión Rabón desafortunadamente no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales Tras la colisión el chofer del trailer de doble remolque se dio a la fuga mientras que la pesada unidad color blanco quedó incrustada en un anuncio espectacular ubicado en medio del carril lateral mismo que había tratado de evadir el conductor del Thornton verde Los tres camiones involucrados en este accidente circulaban a exceso de velocidad pero la mala ubicación del espectacular donde se anuncian los partidos del Monarcas Morelia es un factor importante que ha provocado decenas de choques y volcaduras Con imágenes de Salvador Tapia, Paracuasar TV, Sandra Saenz